Música Este ritmo lo traje de Colombia, este ritmo lo traje de Colombia, pa' que bailen en todas las colonias, pa' que bailen en todas las colonias. Música Música Los muchachos del grupo super bien, los muchachos del grupo super bien, ahora bailan esta cuella con sabor, ahora bailan esta cuella con sabor. Música 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 Música